Me enamoré de ti perdidamente Nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y que le voy a hacer Se pinta de color eso da mi alma Cuando sabe un saludo sin de tu mirada Al verte sonreír y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba Que algún día yo, ese amor me iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo, encuentro estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Sentraste sin permiso en mi vida Reciéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba Imaginaba que algún día yo, mi amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo, mi amor Miro más al cielo, encuentro estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna, que es mirar la luna Y al pensar en tu sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor Por ti